Yurley Camacho Duarte es madre de la pequeña Dulce María Rey Camacho. Desde su nacimiento ha presentado quebrantos de salud y en la actualidad se encuentra recluida en un centro hospitalario de la ciudad a la espera de ser trasladada a una clínica de alto nivel en la capital santandereana. Pues mi hija se encuentra un poco ida por los anticonvulsionantes que le están aplicando para que la niña no le vaya a dar cualquier cosa ahí porque no está el especialista, entonces la tienen dopadita y poco a poco le han ido disminuyendo la dosis de la fenitobina que es la droga que le están colocando y pues está ahí como opada. Bueno, a mi hija le dan un diagnóstico de convulsiones febriles complejas, es lo que principalmente se ha dicho en la unidad clínica de la mandalena. Ante el diagnóstico de Dulce María y su actual estado de salud, la madre de la pequeña decidió buscar ayuda en la personería de Barranca Bermeja y mediante una tutela intenta que la entidad prestadora de salud le solucione de inmediato. Bueno, principalmente yo me encuentro en las instalaciones de la personería redactando un derecho de petición y una tutela para que los entes de la EPS, Conmea EPS, que es la entidad donde tengo a mi hija afiliada, me hagan la remisión desde el día 15 que está ahí en stand-by y la niña no ha sido remitida, necesita tercer nivel de especialización porque acá no está el neuropediatra que ella necesita y eso es la presión que estoy generando para que la EPS, por favor, me haga el envío. La madre solicita a la EPS, Conmea, agilizar el traslado de la menor a Bucaramanga para que le puedan realizar los exámenes y el tratamiento correspondiente lo más pronto posible. Según la madre de la menor, el traslado no se ha podido dar. Bueno, principalmente este llamado se lo hago a EPS, Conmea, red nacional, porque incluso aquí en Barranca Bermeja la casa administrativa no me da alguna respuesta concisa, entonces este llamado es para generarle a ustedes presión y que por favor se concienticen del estado de mi hija. Sin embargo, mediante un comunicado de prensa, la EPS, Conmea, afirmó que la paciente presenta una evolución en su estado de salud y que están evaluando con el personal de auditoría médica darle de alta y brindarle manejo ambulatorio.